leo y la señora ofelia ayudaron a beatriz a subir al taxi aún tenía dolor y el médico había recomendado que el traslado fuese cuidadoso leo se sentó junto al conductor le dio la dirección de su casa y antes de que pudiera extenderse con las indicaciones beatriz lo interrumpió no no señor disculpe antes de ir a casa podríamos llevarnos a la comisaría enseguida miró a leo e intentando una sonrisa triste le dio unos golpecitos en el hombro le dijo se acabó hijo no más la señora ofelia con sus 75 años de sabiduría y desparpajo resopló contenta y dijo ya era hora beatriz que norberto se vaya a freír espárragos con la denuncia y la orden de alejamiento emitida por el juez norberto hizo maletas y se marchó maldiciendo antes de irse lanzó una mirada de desprecio a leo e intentando un agravio levantó el labio y le dijo estarás contento no lo echaste todo a perder mi esfuerzo en el meses nunca serás más que un inútil como tu madre leo con el corazón agitado por primera vez sintió que podía enfrentarse a ese hombre a ese padre que lo había ninguneado desde el niño se acercó a la puerta y lo llamó por su nombre sabes roberto ya va siendo hora de que te hagas cargo de tus errores cuando era niño escuchaba a mis amigos de la escuela decir que cuando quisiera querían ser como sus padres yo nunca pude decir eso y crecí intentando cambiar esa verdad me esforcé para que te sintieras orgulloso de mí y también me esforcé para encontrar razones para admirarte ninguna de las dos cosas las conseguí ya no soy un niño y ahora al fin acepto la verdad no soy como mi mamá afortunadamente tampoco soy como tú soy como yo y eso me gusta cerró la puerta aliviada el sábado por la mañana y tras una semana en la que había ido a clases apenas dos días por todo lo ocurrido leo llamó a josefina desde el teléfono de beatriz lo había hecho varias veces y en cada oportunidad del buzón de mensajes activó y la grabación le anunció que estaba lleno le devoraba la ansiedad encendió su computadora y aunque no era muy diestro en el género del correo electrónico decidió entrar a gmail y escribió su dirección josefina y el viento arroba gmail.com durante 10 minutos escribió y borró sistemáticamente todo lo que se le ocurría cada frase le resultaba más torpe y patosa que la anterior necesitaba explicarle lo que había pasado aquella noche en la discoteca lo de bruna y también lo que había ocurrido después con trinche necesitaba decirle que si no había ido a buscarla hasta ese entonces en su casa se debía a todo lo que se había desencadenado entre sus padres el hospital la denuncia la ruptura necesitaba contarle que estaba dispuesto a hablar con la directora y quien fuese necesario que movería cielo y tierra con tal de que la readmitiesen y necesitaba decirle que te echo de menos josefina y que no hay salvavidas que sirva para aliviar la falta que me haces leo leyó la frase y enseguida le eliminó soy patético se dijo a sí mismo y cerró su gmail a punto de apagar el portátil se fijó en algo en sus archivos recientes dio varios clics y se puso pálido sintió que le temblaban las manos como no se había dado cuenta antes bajó corriendo a las escaleras y beatriz le preguntó dónde iba con esas prisas a tirar la basura respondió y salió como un vendaval en su bicicleta con la mochila al hombro